60 años de historia, muchas cosas buenas y bueno, otras cosas trágicas, ¿no? Pero siempre recordando esos momentos vividos con, más que nada con los chicos que hoy no lo tenemos. Cada vez que hay un acto vienen siempre los recuerdos y nada, es por ello más que nada. Ya creo que los festejos han cambiado muchísimo, desde que no están, antes era una manera, ahora es otra, ahora es más protocolar, todo. Pero, ah, simplemente recordarlo siempre, eso. Y 60 años de historia del cuartel, que no es poco, yo entré en el año 87, ya con 15 años, me perdí los 25, estuve en los 50. Y, digamos, de no tener nada, hoy estamos bien, gracias a la ciudad de Puerto Madryn, a los vecinos, porque esto es parte de ellos, esto es de ellos. Por lo tanto, las instituciones de los vecinos no es algo privado, nada. Y cada día profesionalizándonos un poquito más para dar mejor el servicio a la comunidad ante todos los pedidos de emergencia que surjan, ¿no? Bueno, nosotros observamos que permanentemente ustedes están en esto, en buscar capacitaciones, en prepararse, en tratar de dar lo mejor. Porque lo escuchábamos a Gastón que decía que el pueblo se quede tranquilo porque nosotros estamos preparándonos para cuidar de las espaldas, que no es poca cosa. Es un compromiso muy fuerte con la sociedad. Y otra cosa que también destacamos del cuartel, que debe pasar en los otros cuarteles, es que están, en cada situación que se presenta dentro de la provincia o a nivel regional, ustedes están, están participando, están acompañando, están apoyando. Sí, así es, el tema de capacitación, bueno, tenemos chicos jóvenes con mucho ímpetu de estudio, de profesionalizarse. Cada año creo que somos un poquito más profesional y ser profesional va a costar mucho, mucho tiempo. Nosotros no paramos de estudiar en el momento que entramos a la institución, tanto en las capacitaciones prácticas de todos los sábados, dejar la familia, dejar un montón de cuestiones y después realizar cursos, verdaderamente cursos con una certificación internacional, que, bueno, eso nos lleva cada día a estar un poquito mejor y actualizarnos día a día con todo lo nuevo que aparece, ¿no?